Música Estamos con Juana Vidal, agricultora olivarera de la zona de La Carlota, Córdoba. Juana es la encargada de gestionar la explotación familiar y ha pasado por la experiencia de transformar la calidad y el rendimiento de su olivar utilizando los productos de Ascenza. Con el Ficha Supre, con el Esporte, allí en nuestro olivar, la verdad que el respiro no hay. Desde que nosotros empezamos, que si había, empezamos con los productos, con los dos y allí ha dejado de existir lo que es esa enfermedad. Tú decides Ascenza porque eres imparable.